Resulta que el ciudadano, presidente Rafael Correa, se trasladaba junto a su esposa en el momento en el que joven Luis Calderón hizo varias veces un gesto obsceno e insultante. El adolescente afirma en redes sociales y medios de comunicación que ha sido agredido por el presidente Rafael Correa. Esto es absolutamente falso. Que el presidente lo agarró del pecho, que lloró de ira, miente y lo más triste es que lo hace delante de su madre. El presidente Correa se bajó del vehículo y reclamó al joven por su actitud. Lo hizo como ciudadano, como esposo y como presidente le preguntó, ¿por qué haces esto? ¿Por qué faltas el respeto al presidente? Acto seguido, se subió al vehículo y siguió su camino. Cuando el joven fue detenido para investigación como corresponde al protocolo de seguridad, su madre se mostró agresiva. Incluso propinó una cachetada a uno de los miembros de la seguridad presidencial para luego agredir e insultar a un camarero. ¡Me llevan también a mí, por si fue de puta! Vale la aclaración y la narración de la verdad, porque no se puede dejar en el imaginario colectivo lo que la oposición trata de proponer como actos de intolerancia. No son actos de intolerancia, son actos condenables y de los que ninguna familia quisiera ser objeto.